¿Qué tal, jugamitos? ¿Cómo están? Yo soy Checo de Todos Ganan Jugando, de juegos, juguetes y coleccionables. Estamos desde la Mole Comic Con y llegó el momento del torneo de Blade Blade. Chicos, saluden a la cámara. ¿Cómo están? Ese ánimo. ¿Dónde están? ¿Cómo van? ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Muy bien! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Y, pues, tenemos a los primeros tres concursantes, que son... Marco, Ricardo, Angélica. Ok, chicos, ¿están listos? Recuerden, el último Blade que sigue girando, ese va a ser el ganador, ¿ok? ¿Listos? A mi señal. Y dice... Todos al mismo tiempo, ¿ok, chicos? Vamos al mismo tiempo. ¡Let it rip! ¡Muy bien! ¡Uy, ya se quedó ahí adentro! ¡Adiós, azul! Entre el rojo y el morado, es Angélica contra Ricardo. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Angélica! ¡Muy bien! ¡Angélica pasa a la siguiente fase! ¡Felicidades, chicos! Estamos de vuelta, juego amigos. Llegó el momento de la segunda semifinal. Y ahora estamos con... Sebastián. Mateo. Santiago. Ok, chicos, mismas reglas. ¿Estamos listos? Hasta que yo dé la señal, lanzamos nuestros Blade, ¿ok? ¿Listos? ¿Listos? Nos preparamos. Y dice... ¡Let it rip! Un poquito más adentro. ¡Let it rip! ¡Uy, no quiero! ¡Venga, venga! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Mateo o Santiago? ¡Mateo, Santiago! ¡Esas porras! ¡Muy bien, Mateo! ¡No pasas a la final! ¡Muy bien, chicos! ¡Felicidades! Y bueno, no se muevan. ¡Vamos a la final! ¡Perfecto, juego amigos! Llegó el momento de la final de nuestro torneo de Blade, Blade. Aquí en la Mole Comic Con. ¿Estamos listos, chicos? Miren, ese ya está preparado. Ahí está el Blade. ¡Venga, chicos! Ok, ¿cuánto tiempo se prepararon para este torneo, chicos? Hace como tres minutos. ¡Di un minuto! ¡Di un minuto! Todo fue así de la nada. Ok. Recuerden. Van a ser nombrados los campeones de la Mole Comic Con 2018 en torneo de Blade, Blade. ¿Ok? ¿Estamos listos? A mi señal. Y dice... ¡Let it rip! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muchos golpes! ¡Adiós! ¡Felicidades! Tenemos un campeón. Pero recuerden que todos ganan jugando. Así que, Angélica, muchas felicidades. Tienes su segundo lugar. Un Hot Wheels. Y también tus Invisibles de Panini. Y para nuestro campeón, nada más y nada menos que su Blade. Y también un manga de Panini. ¿Sale? Chicos, muchas felicidades. Que la sigan pasando súper bien. Y bueno, juego amigos. Eso fue todo por hoy. Yo soy Checo. Esto fue Todos Ganan Jugando desde la Mole Comic Con 2018. Yo soy Checo y nos vemos hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando.